Llegó el día, hoy 4 de diciembre, tenemos la sesión preparatoria, la última sesión para cinco de nosotros y bueno, vamos a estar recibiendo a quienes van a ser parte de este cuerpo legislativo, hoy van a tomar juramento los cinco concejales que han sido electos en la última elección. Cada concejal, tanto quien se va como quien llega, puede venir con algún familiar, algún amigo que desea acompañarlo y que va a poder estar aquí adentro hasta que la capacidad lo permita y bueno, las puertas estarán abiertas para que puedan también estar en las escalinatas y en la parte de la vereda para que una vez que termine la sesión puedan ingresar y puedan acompañarlos aquí adentro del salón. Voy a comenzar presidiendo la sesión, mi última sesión, solamente para la bienvenida, del inicio y luego tengo que invitar a quien está hoy ocupando la vicepresidencia segunda ya que el vicepresidente primero, que es Ariel Andrés, también culmina el mandato junto conmigo, así que Raquel Yunes va a ser quien va a continuar la sesión, va a tomar el juramento y va a estar frente a este cuerpo legislativo hasta el día 28 de febrero de 2024. Están invitadas todas las autoridades como siempre, tanto el intendente como el intendente electo, los legisladores y bueno, todas las instituciones que generalmente nos acompañan en sesiones importantes como la que se va a llevar adelante el día de hoy. La gente puede venir, como decía recién, si la capacidad lo permite podrán ingresar y si no, podrán escuchar y observar desde afuera porque bueno, lo que los limita a nosotros es el espacio solamente.